Soy importante, como la flor del arbeiro, comestible. Después fue huerto, con corte y cabra, y hoy era importante, como el osu polar, o como el panda albín. Bicicleta o lancha pedales. Tumba y cama, álzame, para que pueda ver Villamechín, desde arriba, y este praín tan solo y tan pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!